En la cancha del barrio Primero de Mayo se juega todos los fines de semana el torneo de fútbol 40 años. Alirio Uribe, organizador del torneo, explica cómo ha sido este evento. Ya vamos culminando para algunos equipos la séptima fecha y para otros equipos la sexta fecha. Con partidos muy buenos donde los que venían en la última tabla de posiciones ganaron partidos que se montan en la tabla de posiciones buscando clasificación. Se mantiene como líder el equipo de eléctricos de Segundo, Selección Primero de Mayo, Tercero, La Escudería y Cuarto, Drogería Reina. Hasta el momento se han jugado siete fechas de este torneo y se espera que se inicien los cuadrangulares de clasificación directa. Bueno, todos los fines de semana ya tenemos programados partidos. El otro fin de semana estaremos jugando los sábados tres partidos. El sábado dos partidos, el domingo, vamos a la séptima fecha y nos quedan tres fechas para terminar la ronda normal, para empezar la ronda de clasificación directa. Bueno, invitamos a toda la comunidad barranqueña, especialmente a los barrios que ha le daño el primero de mayo, a que vengan y disfruten del buen fútbol, de la gente veterana de 40 años. Que nos tienen muy contentos porque vemos el barrio que está activado nuevamente, la gente está activando, los vecinos, la gente de la galería llena. Estos están mirando la comunidad barranqueña a que vengan al barrio el primero de mayo a jugar, a ver esos grandes partidos. Los organizadores invitan a toda la comunidad a disfrutar de este evento deportivo, donde juegan las categorías mayores de este deporte.